Guillermo del Toro no solo se llevó a casa la estatuilla por el romance entre una mujer muda y una criatura marina resguardada secretamente por el gobierno de Estados Unidos, sino que la forma del agua también obtuvo el galardón como mejor película en la ceremonia 90 de los premios Oscar que se llevaron a cabo en Los Ángeles en el Teatro Dolby de Hollywood. La cinta del mexicano del toro derrotó a tres anuncios por un crimen, así como a Dunkerque, Llámame por tu nombre, Los Archivos del Pentágono, Huye, Las Horas Más Oscuras, Lady Bird y El Hilo Fantasma. La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández irá al banquillo en un nuevo juicio oral y público, esta vez por el supuesto encubrimiento de los acusados por el atentado al Centro Comunitario Judío AMIA en 1994, confirmó el Centro de Información Judicial. Al menos 44 civiles murieron en nuevos bombardeos aéreos del régimen sirio contra el enclave rebelde de Guta Oriental, aumentando el balance de víctimas no combatientes a casi 750 muertos, informaron este lunes organizaciones de derechos humanos. Los bombardeos alcanzaron durante la noche y la madrugada de lunes varias localidades de Guta Oriental, matando a 10 personas solo en Hamurille, donde fueron lanzados barriles de explosivos, precisó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Unos 3.000 diputados chinos aplaudieron calurosamente este lunes la reforma que ofrece al hombre fuerte de Pekín, Xi Jinping, un mandato ilimitado con el objetivo de transformar al gigante asiático en una superpotencia mundial. Esta mañana Donald Trump declaró en su cuenta de Twitter que los aranceles del acero y aluminio solo serán eliminados si se firma un nuevo y justo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las declaraciones se dan a unas horas de que se conozca el resultado de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN. Bloomberg reporta que el dólar interbancario se negocia en 18.96 unidades en su mayor nivel desde el pasado 12 de enero. A las 8.30 horas tiempo del centro de México, en el día, el peso pierde 0.39%. Gracias. 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 Gracias.